Sin duda usted lo ha afectado por esta violencia, hemos conseguido hacer una marcha, pretendemos sin duda seguir manteniendo la seguridad en Puerto López. Así es, así es, esperamos que con esta protesta pues la policía esté a la orden del pueblo, porque realmente eso es lo que falta aquí. No vamos a permitir que vengan delincuentes de cualquier lugar que vengan, no vamos a permitir. Es decir, aquí lo que nosotros necesitamos es seguridad y que la policía que venga a Puerto López, que venga a trabajar. Si no van a venir a trabajar, quédense en sus casas porque Puerto López no se lo va a permitir. Vamos a seguir protestando hasta que en este pueblo no haya un orden. Bueno, nuestra solidaridad con ustedes, que producto de la inseguridad que hay en Puerto López, perdieron a su señora madre y bueno, todos somos solidarios con ustedes. Pero hay que seguir vigilantes, el trabajo conjunto entre ciudadanos e instituciones. Exactamente, vamos a seguir todos vigilantes, obviamente vamos a unirnos. Pido a todas las instituciones, puertolopenses, extranjeros que viven aquí en nuestro pueblo, todos son bienvenidos. Pero antes que nada, unirnos, unirnos a la hora de un incidente, por favor, comunicarnos entre todos. Y si la policía no hace nada, nosotros la vamos a hacer con nuestras manos. ¿Cuál es el mensaje finalmente a la población? El mensaje final es que estemos unidos, que nos unamos todos y que no nos dejemos acosar de ningún tipo de delincuencia que llegue a este pueblo. Y Puerto López igual, a los turistas, a todo el mundo les recibe con los brazos abiertos siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí ha finalizado prácticamente, ha recorrido las principales calles de Puerto López, esta marcha por la seguridad. Es importante y es fundamental el pedido que hace el pueblo de Puerto López a las principales autoridades de Manaví, con el cambio, con las rondas, con la seguridad que hoy está reclamando. Desde acá las arterias de Puerto López, con imágenes de Silvio Homero, informó para ustedes, Tony Quijije. Artículo 98 y tantos derechos que a veces nos hacen desconocer, porque a veces no entendemos qué es lo que trata de hacer la justicia con un pueblo humilde, un pueblo pacifista.